Dedicado para las poquísimas mujeres mentirosas que hay en el mundo No, que no vea a la gente Un, dos, tres, cuatro Mentirosa Me robaste el corazón Y ahora me decís que no Dale, dale mami, mami Vamos con azul, azul Me dijiste que me amabas Me dijiste que me adorabas ¿Por qué? Me dijiste que me querías ¿Por qué? Me dijiste que eras mía Y después me dijiste que no me amabas, que no me adorabas, que no me querías, que no era mía Y que me ibas a dejar Miente Miente Yo te lo dije, mujer, miente Te lo repito, esa mujer Miente Yo te lo dije, esa mujer miente Yo te lo repito, esa mujer miente Mentirosa Me robaste el corazón Mentirosa Y ahora me decís que no Mentirosa 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 Me robaste el corazón Mentirosa Y ahora me decís que no Mentirosa Mentirosa Para toda la mentirosa 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 Mentirosa